¿Cómo tomaste esta llegada Nubes? Bien, la verdad la tomé con mucha alegría. Es una oportunidad muy grande para mí poder jugar acá. Y bueno, las expectativas que tenemos son buenas. Hay un buen grupo y vamos a intentar ganar lo más posible. Franco, ¿por qué la decisión de Nubes? ¿Qué fue lo que te convenció para venir? No, no, cuando me llamaron la verdad que lo pensé y sabía la importancia de Nubes en el fútbol argentino. Lo eligieron grandes jugadores a lo largo de la historia y bueno, me convenció la idea de venir a jugar acá. Y Franco, tenés varios ex compañeros con vos, ¿no? ¿Te han convencido también? ¿Ramiro? ¿El propio Perónimo? Sí, sí, con el que más hablé del tema fue con Rama, me contó un poco del club. Me dijo que era un club muy lindo para venir y bueno, me dio una iniciativa también. ¿Cómo se dio esta posibilidad, Franco? Nada, me llamaron, me dijeron que me venía mirando y bueno, así. Franco, ¿te ilusiona la posible llegada de Vanega para compartir el equipo? Sí, sí, la verdad sería muy lindo. Él es un jugador de mucha jerarquía, estuvo en varios clubes grandes en todo el mundo y bueno, compartir plantel con un jugador así siempre es lindo. ¿Ya hablaste con tus compañeros lo que va a pasar el 15 de febrero en aquel partido que van a tener con el Inter Miami? La verdad que no, no lo hablamos todavía, pero bueno, la expectativa está, estamos todos con ganas de que llegue porque es una oportunidad linda. ¿Pudiste hablar con Mauricio Larriera específicamente de lo que espera de vos, de qué es lo que quiere? No, no, todavía no hablamos, ahora estamos preparándonos más físicamente y todo y bueno, ya va a llegar la oportunidad de hablarlo bien. Franco, ¿físicamente estás para jugar, para empezar a subir minutos tal vez salgo en Uruguay o en el día de hoy o bien el próximo domingo? Sí, sí, estoy bien. El otro día no sumé porque bueno, yo recién llegaba al club, pero estoy bien. ¿En qué posición te sentís más como Franco? No, en el medio, en cualquier posición, la verdad no tengo problema. ¿Qué te contaron de la ciudad de Rosario? Sabes que es una ciudad muy, pero muy futbolera, ¿no? Sí, sí, se sabe, se sabe en todos lados que es muy futbolera, muy pasional y bueno, es muy linda también. El fútbol que por lo menos Mauricio Larriera viene mostrando a lo largo de su carrera, ¿qué conoces? ¿Pensás que te podés insertar bien a lo que él va a pretender para esta temporada? Sí, creo que sí, porque él intenta mucho jugar, intenta mucho romper a los espacios, siempre con la pelota como prioridad y bueno, me siento muy cómodo también haciendo eso. ¿Con qué grupo humano te encontraste? No, maravilloso, la verdad que desde que llegué todos me están haciendo sentir incluido en todo y eso es muy lindo. ¡Gracias!